¿Qué es la FIRPLAC-SA? FIRPLAC-SA es una compañía orgullosamente colombiana que tiene su sede en Itagua y Antioquia. Es desde esta base que manejamos operaciones tanto a nivel nacional en las principales regiones del país como a nivel internacional llegando a Latinoamérica y el Caribe, siendo este último el mercado en que más hemos hecho fuerza en los últimos años. Las operaciones a nivel internacional se manejan a través de grandes distribuidores que a su vez venden nuestros productos a pequeños distribuidores, el cliente final y grandes constructores en estos países latinoamericanos y del Caribe. A nivel nacional manejamos dos grandes segmentos o dos grandes canales. El primer canal lo podríamos llamar el canal de la remodelación que es atendido a través de distribuidores. Tienen almacenes de baños y cocinas o almacenes de la construcción como Home Center, como Hipercentros Corona, como Aleli Cocinas y Baños o Roca. El segundo segmento es un segmento que atendemos directamente desde el de la obra nueva o construcción que se atiende a través de jefes regionales y asesores comerciales en las seis principales zonas del país como lo son Cundinamarca, Antioquia, el Valle, la Costa, el Eje Cafetero y los Santanderes. Con una amplia gama de productos y terapias para su hogar, bañeras con sistemas de masajes, lavamanos, cabinas y pies de ducha, lavaplatos, lavarropas, griferías y accesorios para su cocina y zona de ropas. Firplac comercializa, bajo su marca Firplac, artículos de lujo para cocinas, baños y zonas de ropa. Es bien sabido que nuestros clientes nos conocen por los jacuzzis, las bañeras, los lavarropas, los lavaplatos y los lavamanos. Pero es importante hacer conocer a la teleaudiencia que también Firplac comercializa productos como cabinas para baño, mesones, griferías y productos de plomería. En la línea ECO, Firplac tiene productos del nivel 2, 3 y 4, ofreciendo mesones para cocinas con lavaplatos integrado, lavadero de ropas, lavatraperos y pisos de ducha. Es importante también hacer mención que en los últimos años Firplac ha desarrollado dos nuevas marcas. La primera es la marca ECO, que va dirigida a la vivienda de interés social, llegando a los estratos 2, 3 e inclusive hasta 4, con mesones para cocina, lavarropas, lavatraperos y algunos lavamanos. Esta marca se llama ECO porque hace referencia a lo ecológico, ya que es fruto de una producción más limpia, es un programa que veremos más adelante, y a lo económico, ya que son productos bastante más económicos. En la línea ECO-Vial, presenta artículos para la señalización vial, como topellantas, separadores viales y reductores de velocidad. Otra de las nuevas marcas se llama ECO-Vial, está apenas saliendo al mercado, se sale algo del segmento de los baños y las cocinas y representa toda una familia de productos para la señalización vial, entre ellos topellantas, separadores viales, reductores de velocidad y resaltos viales. Por último, Fir Black comercializa y fabrica una familia completa de guardaescobas media caña, dirigidos al mercado de los hospitales, las fábricas de alimentos y los laboratorios, ya que por norma son requeridos en este tipo de establecimientos. Para nosotros en Fir Black es muy importante y es un orgullo ser el primer proveedor invitado por Magazine Inmobiliario para ser parte de su sección, Proveedores de Calidad, ya que durante los últimos 30 años hemos trabajado por la calidad de nuestros proveedores. Los invito a conocer todo nuestro portafolio Fir Black en la página www.firplac.com, visitando los almacenes de cadena, hipercentros Corona, Home Center, Alelí, Roca, o llamando a nuestra línea de atención directa al constructor 315-817-3366. En Fir Black te ofrecemos atención personalizada para constructores, asesoría desde el diseño y la instalación, hasta el transporte y almacenamiento de los productos en la obra. Gracias por ver el video.